Música Bueno, la marqueta, estamos ready o no estamos ready Soy plenero, soy Por favor, todo el mundo con la marqueta Plenero me llaman Porque soy borinco y voto la casa Por la ventana Soy plenero, soy Tú me entiendes Plenero me llaman Vamos para allá Porque soy borinco y voto la casa Por la ventana Y es que lo goza, lo goza Gabriela Y Rosita en la madrugada Bailen que la queremos Porque ustedes no nunca nos vayan ¿Me entiendes? Soy plenero, soy Vamos para arriba, la marqueta Plenero me llaman Vamos aquí Porque soy borinco y voto la casa Por la ventana Y es que somos Plenero, somos La creta nos llama Soy plenero, soy La calle más clama Soy plenero, soy Tú me entiendes Plenero me llaman Porque soy borinco y voto la casa Por la ventana Somos como yo, Medina Plenero, brava Plenero de corazón Sentimiento y alma Soy plenero, soy Tú lo sabes Plenero me llaman Me llaman Porque soy borinco y voto la casa Por la ventana Y es que somos como maelo Que en paz descansa Sonero, plenero mayor Directamente de la calle Que en calma Soy plenero, soy Ahora San Dulce Soy plenero, soy Soy plenero, soy Tú si me entiendes Plenero me llaman Me llaman Porque soy borinco y voto la casa Por la ventana Porque en esto es lo que me gusta Es lo que me encanta Soy plenero, soy Yo te lo juro de crianza Soy plenero, soy Oye pregunta por ahí Plenero me llaman Me llaman Porque soy borinco y voto la casa Por la ventana Y es que todos somos por igual Plenero que así lo bailan Que nos cantamos y nos seguimos hasta mañana Soy plenero, soy Tú me llaman